Familiares, centenares de ciudadanos y personalidades políticas se reunieron para despedir físicamente al doctor Noé Pereira Majano. En el velatorio de la funeraria heráldica desfilaron correligionarios y miembros de bancadas políticas opuestas al PLC para solidarizarse con los familiares. Fue un hombre al cual le decíamos nosotros maestro y la verdad es que era el maestro de maestros. Cuando llegué a la asamblea él fue mi primer consejero y todos lo queríamos en la asamblea nacional. Se caracterizó por su trabajo, por su capacidad, como se dijo dentro de lo que es el contexto del derecho, él era el maestro, era un hombre con una alta estima y además sobre todo con una alta capacidad de trabajo. Carácter personal que fue inspiración mía para que yo escudiera la carrera de derecho cuando yo era un joven estudiante de bachillerato, ya él era un hombre que controlaba, dominaba las tribunas en los juzgados como defensor de sus clientes, ejerció la profesión con honestidad, con integridad, con brillantez. Fue un hombre bueno en todo el sentido integral de la persona humana. De la rectitud, de no andar con dobleces, el de ser un hombre de una sola cara. A pesar de la ostentación de hermosas coronas luctuosas, el doctor Majano también tuvo un entierro de pobre, ya que lo acompañaron personas de condición humilde que le admiran aún después de muerto. Un ciudadano que ha aportado, no importa en qué acera o qué camisa, han aportado al desarrollo de este país. Ayudaba bastante al pueblo humilde, sobre todo a los pueblos del norte. ¿Usted cree que eso sea leccionador para los otros diputados? Es posible. Él fue vecino mío de mi casa. Ahí se crió yo, mire, cuando él estudiaba, creció, crecieron sus hermanos, todos, las hermanas también, la Miriam, la otra. ¿Era una familia humilde? Sí. No, pues sí, la mamá era luchadora. Sí. 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 No, pues sí, la mamá era luchadora. Sí. 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 El Señor es temido y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor es maldado y sencillo, el Santo Dios sin fuerza en su sabor. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, tejedor de sabiduría, orgullo no solamente de tu familia, sino de toda la comunidad nicaragüense que hoy se extremece y mira para atrás, pero podemos todos a lo unísono respirar tus máximas, Tío Noel, respirar tu sabiduría, tejedor de filosofía, tejedor de conocimientos, sembrador de luz en todos los campos que te tocó por mandato del todopoderoso recorrer. Aún dentro de las limitaciones y fallos de nuestra condición humana, se encontrarán que la muerte no es el final, sino un nuevo principio. ¿Y cómo no reconocer que ese amor de los unos a los otros encuentra una de sus expresiones en el amor y en el servicio a la patria? Sí, y quiero decirlo abiertamente, el servicio a los demás, particularmente cuando este servicio tiene una responsabilidad comunitaria y nacional, cuando en él se pone recta intención y espíritu de entrega, cuando sobre todo se sacrifica en él hasta la propia vida, la vida no solamente es una virtud patriótica, sino también es una virtud religiosa que será recompensada por Dios. Los restos del doctor Majano ya descansan en paz en el cementerio municipal, dejando como principal huella su probidad moral, la cual nunca fue cuestionada en sus tres periodos como diputado departamental. Para Hora Noticias, Katia Reyes.